¿Qué te ha pasado? Nada. El trabajo. Mañana es mi última pelea. Y después me iré. Siempre he soñado con irme lejos de aquí. ¿Tienes al luchador? Sí, lo tengo. Tendrán que pelear a vida o muerte. Si no, nadie cobra. ¿Es este uno de tus luchadores? La gente que te está buscando es muy poderosa. No deberíamos continuar con esto hasta acabar con la misión. No quiero ni armas ni tiroteos, ¿está claro? Háganlo a la vieja escuela. En nuestro mundo, todos estamos huyendo de algo. Y no voy a ser yo el que va a cambiar eso. Síguelo. Los caminos de Dios son misteriosos. Hermano. ¡Argánchate! ¡Ajú, chuela! ¡Argánchate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Gracias por ver el video.